Muchas gracias, muchas gracias, señor Presidente, con su anuencia. Distinguida Asamblea, vengo a nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor de la aprobación del proyecto de decreto para la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de Ambas Cámaras a partir del 13 de junio del presente año. El temario es de suyo de extraordinaria relevancia, de extraordinaria importancia. Ha significado un esfuerzo sin exclusión de todos los partidos políticos. Ha habido creatividad, ha habido análisis y revisiones constantes. Por eso el tema no es para una vertiente, permítanme decirlo, de carácter politizado, sino hablar de la política que le corresponde en serio a esta Comisión Permanente y los temas que tiene pendientes el Congreso. A mí me parece que hay una espléndida oportunidad de que sin detrimento de las fechas, ¿estamos de acuerdo? Las fechas son importantes, pero más importante aún, más importante aún, la calidad, el análisis y el contenido de la propuesta. Se trata de legislación secundaria y de una reforma constitucional de la mayor significación. Y vale la pena decir, nadie tiene reservas, ninguna reserva en absoluto, en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. No hay prevención, no hay posición que eluda nada. Atentos a las propuestas de todos, al análisis, a la discusión, válida, juiciosa, creativa y propositiva. No hay reserva de ninguna especie, ni menos ilusión. Lo que sí hay es interés en profundizar, en abonar, en construir una propuesta legislativa que si amerita la sanción del Congreso de la Unión, sea un instrumento para el bien de la República, para el bien de la sociedad. Hay temas de primerísimo orden. El sistema anticorrupción lo es, de suyo lo es. Y todos sabemos, nadie ignora la importancia que este tema tiene. Obvio, hay una legislación pendiente para poder complementar e integrar en sus términos el sistema penal acusatorio que está a punto de tener plena vigencia. Y va a salir, lo haremos también, con un sentido de creatividad y de oportunidad. Está el tema del uso, la regulación de la marihuana, que por supuesto suscita puntos de vista, pero que a todos nos interesa. Y que nadie va a dejar de lado, que lo abordaremos también. Y hay una reforma constitucional. Estamos hablando de nueva cuenta de la Constitución, en un tema que ha sido recurrente, y que es compromiso primario del Estado. La protección de las personas, su seguridad, su inicio y su patrimonio. Reiteramos, no hay ilusión, ni le daremos la vuelta a ningún tema. Lo trabajaremos con actitud propositiva, analítica, crítica al interior, pero finalmente, abiertos a todos los puntos de vista, arribaremos a conclusión. Y estoy seguro que el próximo periodo de sesiones ordinarias, a partir del 13 de junio, como lo suscribieron el día de ayer los coordinadores de los grupos parlamentarios, del Partido Verde Ecologista, del PRD, del PAN y del PRI, suscribieron la conveniencia de seguir abonando y de seguir trabajando para elaborar un buen producto legislativo. Por eso nuestra posición está a favor del proyecto de decreto. Muchas gracias. 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 Gracias.